¡Muy buenas a las leyes! Aquí seguimos con Daul y ya sabéis tenemos este parche nuevo de la 1.8.3 Estamos viendo un poquito todo, en el vídeo anterior ya vimos un poquito pues el tema de las islas Las nuevas misiones que hay dentro de esas islas y un poquito en conjunto todos los cambios Pero, pero hemos dejado lo más importante, en primer lugar nos queda por ver a Shabit con sus armas, sus armaduras Que necesitan para craftear, que no, donde es más fácil cazarlo, donde sale Que ya hablamos un poquito y dimos una pincelada bastante grande en los vídeos anteriores Pero hoy lo veremos en profundidad, veremos cuáles son sus ataques y bueno, nos enfocaremos mucho en él Y luego a su vez ya dejaremos un vídeo aparte para las hojas encadenadas Porque hay que hablar mucho de las hojas encadenadas, tanto para Biel como para Mal y probaremos Buils ¿Vale? Probaremos Buils, enfocados en una cosa, enfocados en otra, iremos haciendo pruebas a ver que tal sale la cosa De momento, vamos a por el nuevo Begemont Y este es el mapa, porque yo tenía la tecla de buscar la isla en la tecla del mapa Y ahora pues voy a sacar el mapa yo no sé cuántas veces Venga, que nos vamos Bueno, ya sabéis, por recordar, se puede encontrar en varias islas Quiero recordar que la primera, que claro, como acaba de salir esto, yo voy grabando todos los vídeos ahí Bosque brillante, tenemos el primero, que es el Shabit, ¿vale? El primero en Bosque brillante Luego le tendríamos en, te lo digo ahora mismo, aquí En desfiladero, ¿vale? Nivel 10-13, 11-14 y 14-17 En estos tres mapas, Cabo Furia, desfiladero helado y bosque brillante Le podríamos encontrar, es un Begemont Que no es de un nivel excesivamente alto También seguramente no lo podemos encontrar en las escaladas Pero bueno, no tiene mala pinta, es algo distinto Y entonces vamos a echarle un vistacito Nivelado posible, pero es que me he encontrado un pequeño problemilla Y os lo explico ahora, ¿vale? Bueno, un pequeño problema, simplemente para que lo tengáis en cuenta La primera isla donde sale es Bosque brillante Y en Bosque brillante el Begemont local es el Shabit Con lo cual siempre va a estar Va a ser lo más fácil para sacarlo, farmearlo y hacerlo todo Bosque brillante, no tiene más historia Y luego aleatoriamente en los siguientes mapas Como es desfiladero helado Es el Scribe, con lo cual te tiene que tocar en rotación Y en Cabo Furia lo mismo Si te toca en rotación, perfecto Si no, no lo vais a encontrar Bosque brillante, la mejor opción para sacarlo sí o sí Y farmearlo pues lo más rápido posible si queréis Dicho esto, bueno, los gráficos Acordaos que cambiaron los gráficos Y bueno, cada uno ahí Que se lo pueda poner lo más épico posible en los gráficos Y darle duro ahí con los nuevos gráficos 4K En este caso yo no estoy en 4K porque no lo tengo Pero, escucha, el que lo tenga que lo disfrute Pero vamos, que se ve bastante bien Mucho más verdoso Está bien, está bien Vale, vamos a encontrar al Shabit Vamos a planearlo Mira, aquí lo tenemos Sobrevolando a Shabit ¿Eh? ¿Qué os parece? Mira luego como corretea Como corretea, ¿eh? Aquí lo tenemos Este es Shabit Y bueno, básicamente es Pues ¿Veis ese ataque? Es su ataque, dijéramos, principal Es el que más os va a hacer Y es del que más va a spamear Como estáis viendo Fácil de esquivar Si tenéis misiones de esquivar Pues genial Cuando estéis cerca Cuidado con ese salto Y como os iba diciendo Este es el ataque prácticamente Que, bueno, pues se spamea por lo que veo, ¿no? Vale, luego tenemos un espadazo Me imagino que tendrá una combinación de espadazos Es fácil de esquivar Se prevén bien los movimientos En cuanto levantan los brazos Significa que te va a atacar Levanta brazos Carga y ataca Levanta brazos Carga y ataca Muy fácil de esquivar Al menos de momento De hecho, no he desenfundado Ni el arma todavía Y si nos juntamos a él Salta Vale, cuando hace ese salto Hay que quedarse justo debajo de él Porque no te va a dar Y a partir de ahí Macho, enseño algo más Hombre, que estamos aquí todos expectantes Vale Tiene el golpe normal y corriente Muy bien, crack Algo más Vale Golpe giratorio cercano Ok Cada vez que levanto un brazo Preparados para esquivar Es un behemoth Que ataca bastante rápido Como veis Y no para de moverse Ojo que se carga Y lanza como el caravac Muy bien Bueno, lo carga Y después lo lanza O sea que sin problemas Vale Ok Bien, bien, bien Está bien la cosa A ver, a ver No sé Voy a sacar la vida Porque no voy a entender Vale No Ok, ok Tranquilamente Vamos a ver Les sale Bueno, les sale un montón de partes Vente para acá, crack Estamos inspeccionando bien al nuevo behemoth No me ataques, hombre Así No llegas tanto No llegas tanto Vale Quería quedarme cerca de él Y que me haga ese ataque A ver si me da Vale Los rayos Tranquilo, crack Te pego en la cara Te doy un bofetón Vale No he quitado mucho Claro Tened en cuenta que yo estoy de nivel 20 Y él es un nivel 12 A ver Yo me vengo aquí Vale Eso es su modo Vale No se enfurece Bueno Su modo de enfurecerse Es a etéricamente O sea, es decir Que irá del cazador A este en cuestión Vale Vale Vamos a Vamos a darle un poquito de chicha Vale Vale Si tú estás atacando Y te pilla mitad del combo Vale Perfecto Ok Entiendo Bueno Básicamente Uy Claro Le hago los combos antiguos De lástima Bueno Le rompemos una pata Le vamos a romper la otra Te diría que se ha enfurecido Vale Sí O sea que Tiene los dos modos Tanto enfurecido normal Como a etérico Vale Le hemos roto una pata Le quedaría lo que es La cabeza El pecho Es que es muy fácil de esquivar Vale No es un behemoth Que vaya a dar Le hemos roto ahí una pata Al pobre Muy bien A ver crack Mira me cargo un árbol Por no darse a ti Vale La cabeza ya la hemos roto Ah mira Ahí tiene una serie de combos Que ataca rápido Tú no rompes árboles Vale Se enfurece Ven aquí crack Mira Ahora ha llegado más lejos Mira Ahora está enfurecido Y a etérico Las dos cosas Oh Esto quería ver yo Dame Dame chicha Dame chicha Aquí te quiero ver yo ahora Bueno A ver Deciros Bien 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 Pégame Pégame Give me more Give me more Esa es Esa es A ver que te voy a dar por aquí atrás Muy rico Muy rico Vale Está enfurecido Nos pega Nos golpea Falla como nosotros Es Es normal el bicho Está bien la cosa Ok A ver Lanza una Lanza dos Cuando está en los dos estados Es decir Ahora mismo sería Lo más peligroso Ya se le ha pasado El modo enfurecimiento Y aquí No me vayas Llegado a matar Hombre Quiero que me mates Te estoy dejando que me mates Que no me mata el bicho A ver crack Perfecto Vale Ok Y una vez que te matas Se calma Sigue Sigue activo Vale Le queda las dos patas Le pega ocho mil al pobre Vale Y la forma de morir Es lentita ¿No? Es lenta La forma de morir Es lenta Lo hace como acaba Lenta Es en plan de ¡Ah! ¡No! ¡Me has matado! ¿Por qué? ¡Ah! Y entonces cae ¿Vale? Bueno A ver Piezas que nos ha dado Nos ha dado Fragmento de precisión Este te lo da Solo por cazarle ¿Qué tenemos por aquí? Corazón de cuchilla Aparte rompible Es un material raro de obtener Caza cualquier No sé qué Vale Esto es de las cuchillas Luego tenemos por aquí Cuchilla fácilforme Cargada Un material común Obtenido de las extremidades De cualquier Shivat Esto también es de De las De las cuchillas Vale De la cabeza ¿Vale? La mandíbula es esto de aquí Cabeza Y luego bueno Por aquí tenemos Escama cuchilla Que te lo da Por cazar a cualquiera Y fragmento Que también te lo da Por la pata ¿Vale? Esto es rótula Con pincho agretada Por las patas Bueno bien ¿Vale? Pues este es Shivat ¿De acuerdo? De hecho ha vuelto A salir otro Ahora nos lo vamos A tomar un poco Más en serio En plan de Ir a darle chicha No voy a comentar Nada de las hojas Encadenadas Aunque tengo muchas ganas Me voy a reprimir Y lo veremos En continuidad En el siguiente En el siguiente vídeo Bueno básicamente Llegamos al combate Le espameamos un pilón Que paso me lo he traído Venga vamos a ver Vale ok Como sé que es un Mejemud Vale Ya lo hemos enfurecido Si pues toma Vale ok Vale es un Mejemud Que ataca rápido Cuando le estás pegando Y tienes que Que darle un poco de chicha Ataca rápido Cuestión Que aquí Bueno Con esto de las hojas Encadenadas Eh Carac podemos Toma Vale 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 A ver Esto ya está roto Ok Toma Que desde aquí Me pilla un poco lejos Venga Ahí está Eso es Vente para acá Eso es Eso es Buena Mira con herida Ya y todo Cabeza la tiene roto Mira Esa pata no La pata izquierda No la tiene rota Vale 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 Ven aquí Crack Porque voy a ir yo Y te vas a venir para acá Pues ya te vienes para acá Y nos juntamos aquí Que era la izquierda No Ah no Es esta Si era el otro lado La cola de nada Esa tampoco Vale Mira 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 No ha llegado No ha llegado Pobrecillo No ha llegado Vámonos al rushgate Y vamos viendo más cosillas Le cuesta caer Bueno pues ya nos encontramos aquí en la fábrica de armas En el cual pues bueno estamos echando un vistacito A ver que es lo que se requiere para construir este tipo de armas Y la verdad es que nos lo dejan bastante sencillito No nos ponen cantidades ingentes Todo está bastante bien regulado De hecho incluso te diría que podían haberle puesto algo más Dado que el behemoth es facilito Pero bueno ya de por si te ponen que Las escamas de cuchilla te requieren 8 Que es lo que más te requiere Nos hemos enfrentado a 2 Y ya tenemos 6 Con lo cual muy difícil ya os digo que no es Tenemos cuchilla fácil Forme cargada pues 4 Y luego las rótulas otras 4 Es decir piernas, brazos Y simplemente obtener las materiales de De propio shibat ¿No? Y luego pues un poquito de rams Vale Ahí ya si no tenéis rams Últimamente creo que lo dan bastante fácil los rams Con lo cual no habría problema Todas las armas requieren exactamente lo mismo ¿Vale? Y por cierto las skins me gustan mucho Hay que decir que de este behemoth Las skins para mi gusto Se lo han currado muchísimo Me gusta, me gusta El martillo El martillo es el único que no he visto A ver El martillito Pum Tal Me gustan, me gustan El color amarillo tal Como lo han hecho Todos igual ¿Vale? Todos requieren lo mismo Y todas dan pulso De acuerdo, aquí dan pulso Y todas dan el mismo material Ahí lo tenemos Todas son de elemento eléctrico Evidentemente porque el behemoth es eléctrico Y todas dan dos huecos de sutileza Aunque bueno Si usáis legendarias Tampoco las usaréis mucho Pero bueno Que la skin en sí Está bastante bien Y luego dicho esto Vamos a irnos a las armaduras Vamos a ver a Moira Y Moira A ver ¿Qué podemos decir de la armadura? Bueno pues la armadura Tenemos un casco Que en principio me gusta Pero puesto no tanto O sea yo veo el casco este Y digo Tienes un puntito Ya os digo que Que la armadura Yo creo que la han cogido Un poco rollo Dumblebee Un poquito así De principio y tal Pero bueno Ahí está la cosa Nos pone Estratega Que estratega Lo que nos dice Es que después de esquivar Un ataque Tres veces Otorga a todos los slayes cercanos El 20% Más de daño iriente En función del daño Apartes En función apartes Durante 15 segundos Es decir Que es una Parte en la que Dice Que te premia el esquivar La estratega Te premia el esquivar El Behemud Que enfrentándote En este caso A este A Shiba Te viene bastante bien Porque ya habéis visto Que en cuanto te alejas un poco El ataque que te hace Es muy fácil de esquivar Y bueno Pues ni tan mal Luego tendríamos La pechera ¿En la pechera Que nos vamos a encontrar? Bueno pues en la pechera Nos vamos a encontrar Con la célula estratega Es decir Que cabeza y pechera Te pone célula estratega Que sinceramente Había que probarla Pero No creo que se use mucho ¿Vale? O sea Sin más Luego los brazos Que nos vamos a encontrar Los brazos Los brazos Nos vamos a encontrar Implacable Que implacable Nos aumenta Un 30% La duración De furor A etérico Bueno A lo mejor En alguna combinación Concreta Para poder Exprimir Eso Pero 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 Ahí lo dejo Y luego a su vez Tenemos las botas Que las botas Nos van a dar Frenesí Asesino Que bueno Y si cada vez Que rompas una parte Del behemoth O ayudes a hacerlo Obtendrás Un 15% más De velocidad de ataque Durante 15 segundos Se podrían utilizar No es de las mejores Pero Se podrían utilizar Y bueno Lo que no hemos estado viendo Es que es lo que nos piden Y por lo que veo aquí Es cama de cuchilla Y Placa de cola afilada Que en el primero No se lo rompimos En el segundo sí Y luego a su vez Mandíbula ligera Es decir Que nos piden Partes diferentes No me he fijado aquí En los brazos Lo mismo ¿No? Sí Dos Cuatro Dos Yo creo que No se han complicado En ese aspecto Cuatro Sí Dos Cuatro Dos Para las armaduras Te piden Unos requisitos Exactamente iguales Para todas las partes Y para las armas Lo mismo Y por lo que he visto Como que Han cambiado ¿No? Porque cuchilla de escamas Mandíbula ligera Han repartido Las partes que se necesitan Para cada tipo de cosas Si no me equivoco ¿Puede ser? Sí Efectivamente Menos Escama de cuchilla Que O ponía cuchilla ligera Escama de cuchilla A ver Atentos Que vamos Yo y me morí a pez Escama de cuchilla Escama de cuchilla Aquí Escama de cuchilla Sí Realmente Escama de cuchilla Es lo que más vais a tener que farmear Porque combinan Para tanto crear armaduras Como armas A partir de ahí Los otros elementos Se distribuyen Con lo cual No habría problema Así que Si tenéis que enfocaros En romperle algo Lo primero Da igual Porque las escamas de cuchilla Es por matar al Shabit Así que Nada Ni tan mal Bueno Hemos visto al Shabit Hemos visto sus ataques Hemos visto que tiene su estado Enfurecido Y su estado Aeterico Con lo cual Se pone furioso Mira Espérate 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 Ahora sí Se pone todo furioso Se pone todo aeterico Y bueno Es el momento En el que se pone Mucho más agresivo Ataca un poco más rápido Es un Behemoth Fácil de farmear Fácil de conseguir Sus partes Y básicamente No vais a tener Mucha dificultad En tratar con él Decir que Tiene el problema De que ataca Bastante rápido Si tienes que atacar Con armas un poco lentas Siempre te va a pillar Con combos así Ligerillos Pero que bueno Que se pueden solventar Con un poco de astucia Y costumbre Una vez que te vas enfrentando Unas cuantas veces Hacia él Así que espero Que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Que será hablando Largo y tendido De las hojas encadenadas Porque ojito Que tiene mucha chicha Mucha amiga Y mucho de que hablar Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao